A todos los que nos escuchan y nos ven por los medios digitales y en la radio, gracias por darnos la oportunidad de seguir informando a la ciudadanía sobre este proyecto de inclusión social, cultural y deportiva, en donde ya lo realizamos después de tantas expectativas desde el mes de noviembre que veníamos haciendo este lanzamiento, haciendo este preámbulo de este evento que lo realizamos en un lugar fuera de lo común de la ciudad de Loja, en un barrio en donde poco a poco, granito a granito, ha ido forjándose libremente por sus moradores, el año pasado estuvimos en la inauguración o en la elección del presidente y nos comprometimos en ayudar, en llevar emprendimientos, turismo, feria ciudadana, en fin, hacer que las autoridades se acerquen a los barrios, ese es el fin de este proyecto en donde aparte del deporte puede acarrear muchas, muchas aristas más como es cultura, turismo, emprendimientos, como lo dije, unidad barrial, sacar de la delincuencia a los niños jóvenes que tantos están asometidos por el internet. Entonces, vivimos una fiesta muy diferente de lo que se vivía acá en la ciudad y provincia, me atrevo a decir, porque solo en fiestas uno se acuerda de los barrios, uno se acuerda de la provincia solo en las fiestas y nosotros lo hemos logrado con gran magnitud. Entonces, rompimos las expectativas que teníamos y agradeciéndolo. ¿Por qué se rompió? ¿Por la multitud de gente? ¿Por la asistencia o qué? Sí, sí, rompimos expectativas. Una, porque era un barrio sur-occidental de la ciudad y que nadie casi lo conocía. Peor, imagínese, llegaron ocho delegados de los alcaldes. Tocó ahí, Nicole, que esté de un lado para otro ubicando a los delegados de los señores alcaldes y sobre todo a la gente, ¿no? ¿Y delegación del alcalde de Loja sí llegó o no? No, no, no tuvimos. Se pasaron las invitaciones, ¿no? Sí, es que vale la pena hacer esa aclaración, porque de repente dice, delegación de alcaldes, entonces la gente dice, fue también. Fíjense lo que sería inadmisible, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser que el evento es en Loja y llegan delegaciones de otros municipios, menos el de la ciudad de Loja, y tratándose de deportes? De deportes. Una mancha más, ¿no? Lamentable, lamentable. Esperemos que, bueno, esperemos que cambie su actitud, su forma de pensar de que esto es… El celo, ¿no? Sí, sí, digamos. Y cambie el celo, que se libere de ese celo, ¿no? Y que se libere de dos que conocemos ahí también. Sí, él no lo deja pasar. Ah, sí, para hablar de… Él no lo deja. Ya ve, ahí está. Ya ve, ahí está. Es que no hay por dónde perderse. Y andan… Son filtros. Sí, y son mis nuevos seguidores, le cuento. Son mis nuevos seguidores que andan ahí, ahí, buscándole la quinta pata a Gonzalo González, no le van a encontrar. No, no, no. Una persona… Sí. Sí, al público. Pero bueno. Muy bien. Le fue bien. Le fue bien. Y de aquí, ¿qué se viene? Bueno, ahora ya se viene en el tapa de inscripciones en todos los cantones que van a participar, que son ocho, estamos hablando de Saraguro, Olmedo, Paltas, Pindal, Macaraza, Potillo, Higo, Sanamá, bueno, y la cabecera cantonal, la cabecera provincial, perdón, que es Loja. Son los ocho cantones que van a estar en disputa en esta primera recopa de la provincial, de Loja Federal, que se va a desarrollar en el mes de agosto, la intercantonal. En este mes de abril entramos en etapa de inscripciones acá en Loja. Ya estamos jugando en la disciplina que es la de indoor fútbol, ya se la está jugando en Ciudad Victoria. Sí quieren agremiarse más clubes, no hay problema, estamos todavía receptando para hacer una etapa de tipo torneo retardado, si cabe el término, que los que quieran inscribirse, me están inscribiendo, no hay problema. Ya, bueno, pero esta es en la parte evidentemente deportiva, ya se sabe, dejémosle ahí un segundo. ¿Qué grado de influencia tuvo estos beneficios sociales de los que hablábamos del otro día? ¿Le acompañaron alguna empresa importante del Estado? Sí, sí, quiero agradecerle públicamente, iba ahí, este estimado doctor, agradecerle a la Gobernación de Loja y la Policía Nacional, que subieron con un show lúdico de protección sobre la niñez y la adolescencia. Hicimos teatro. Bonito. Con los de Ciudad Victoria hicimos teatro del deporte en la sociedad, lo que influye el deporte para los jóvenes. Hicimos un teatro lúdico interno, descubrimos actores en Ciudad Victoria, imagínense lo que hacen estos eventos, ¿no? Hicimos un… que los padres estamos cuidando a nuestros hijos, también a la empresa eléctrica, aprovechamos la oportunidad de hacer la inauguración de los 16 barrios simultáneos, hicieron la inauguración en Ciudad Victoria del encendido de luces sobre los espacios deportivos, agradecerle a Richard, el presidente de la ERSA, que estuvo muy, muy… no es que Gonzalo González hizo la obra, pero Gonzalo González y Marco Valle, presidente del barrio, sí aceleramos el tema de la ejecución para poder alcanzar en el tiempo establecido la inauguración de este evento. También tuvimos la empresa, la cooperativa Loja, el Ministerio de Salud Pública, hicimos Feria Ciudadana, con ellos llevaron, como decir, el hospital al barrio, por decirlo ambulante, ¿no? Un hospital ambulante. Exactamente, llevamos al barrio y también subieron un grupo de emprendedores, también que mostraron o… Expusieron ahí… Expusieron ahí… Sus habilidades. Sus productos. Exactamente, sus habilidades. Entonces, como le digo, fue una fiesta desde la una de la tarde hasta las dos de la mañana, en la noche tuvimos una misa en bendición y agradecimiento de estos actos, sobre todo de las canchas y del torneo. En la noche se hizo el baile de confraternidad y bueno, agradecerle infinitamente, voy a mandarle una cuñita con su permiso al grupo que nos está acompañando y lo está haciendo como obra social también de seguro, pues hemos logrado muchas cosas, ¿no? Y que un grupo que cobra nos ayude de esta manera y esté recorriendo con nosotros la provincia como es el grupo Hechizo. Si me lo permite, agradecerle a Marco Luz Uriaga que está ayudándonos, pero no tiene idea, él se comprometió a estar en todas las inauguraciones y finales de los cantones a Vaca. Para llevar… no tanto a Vaca, pero sí. Este fue a Vaca. Sí, este fue a Vaca, digo, este fue a Vaca. Por la ayuda, por la ayuda que nos está… Claro. Porque, o sea, mire doctor, lo que es que se vayan involucrando empresa privada y pública a lo que queremos llegar, sí, a lo que queremos fomentar el turismo. Es turismo porque la gente de Pindal, de Macará, de Zapotillo, que estuvo acá en Gonzánamá, se quedaron estupefactos, por decirle alguna palabra, de verlo tan cerca al eólico, ¿no? ¿En Gonzánamá, dijo? De Gonzánamá vinieron por acá. De Gonzánamá vinieron por acá, de ver este barrio, que una, tiene cambios de climas incomparables ahí en ese sector. A un rato le hace calor, al otro rato le hace frío, después… Se para el ventilador… La neblina… Ya empieza la calor… A ver si tienen su propio ventilador ahí. Está mucho suelo y lo prenden, pero ya se va de más y ya no se hace frío. Tal cual. Claro, lo único que no tienen es una sola obra pública ahí en ese barrio, es de llorar. Exactamente. Sí, sí, da mucha pena de que cuando hace sol, polvo… Y las casas se les caen, y las casas se les caen… Y el barrio. Ese es un barrio a la deriva, pero puede ser que usted le haya dado vida ahora con estos actos. Bueno, digamos la unión de ellos, este estimado doctor, ¿no? Sí. La unión de ellos, uno les lleva como decir el bichito de que podemos hacerlo y lo logramos, estamos acabando con el pan para hoy, hambre para mañana, estamos acabando en este momento. Claro, la vía por ahí está un poco mala, muy mala, muy mala la vía occidental y nada no les acompaña, así es cierto. Bueno, pues Gonzalo, el acto ha sido muy lindo, fue un éxito, se vienen otros más y entonces le dejamos para que reitere esta invitación. Sí, estimado doctor, sin dejar de lado la aclaración y el agradecimiento, como le dije a todos los actores y los que nos ayudaron en este mando evento, que están ahorita como directores del Ejecutivo, los coordinadores zonales, sobre todo agradecerle, voy a agradecerle públicamente al prefecto de la SUAY, quien ha brindado su contingente y sus ganas de querer que este proyecto se lo lleve a esa provincia, estamos trabajando en eso, de que le vamos a llevar este proyecto a la provincia de la SUAY, vamos a trabajar en eso, Dios quiera, hasta el otro año ya podamos inaugurar en la SUAY, en el Oro y en Zamora. ¿Y cómo ayudó la prefectura de la SUAY? Bueno, el contingente de ellos es que nos van a ayudar con el traslado cuando sea ya en etapa regional, van a ayudarnos con el traslado del campeón a la provincia y de esta manera poder llevar al campeón, se me ocurre, el campeón de Ciudad Victoria a jugar con la selección de la SUAY, entonces mire, entonces quiero agradecerle que se comprometió públicamente a ayudarnos en ese tema y vamos a realizarlo ya, se volvió regional, ahora sí lo puedo decir aquí la primicia en su programa, estimado doctor, que se volvió regional en otro año. Se vuelve peligroso porque el alcalde de Cuenca podría venir a ayudarnos con las calles, por ejemplo. Dios quiera. Imagínense, el prefecto ya ayuda también y así vamos subiendo y de federal pasamos a regional porque vamos a depender de ellos, vamos a depender de la SUAY y de Cuenca y eso está complicado, pero bueno, yo entiendo que eso de la SUAY es un poco de hermandad nada más. Sí, 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 con fraternidad sobre todo. Es un tema deportivo, ¿no? Sí, más deportivo, más deportivo. Bueno, y agradecer, agradecer a los cantones que se sumaron, agradecer a los cantones que no están en esta edición por temas técnicos de ellos, pero van a estar en el próximo año. Agradecerles a todos y como digo, seguimos invitando a la gente que se sume de todos los cantones que están participando. Muchas gracias, estimado. Gracias a usted también.